Ay, soledad te encuentro en los papeles Que nunca he de ordenar Y en los recuerdos de la gente Que solo vi pasar Y cuando vuelvo la mirada Estoy tan lejos ya Ay, soledad que escupes en mis notas La fiebre de partir Y en el espejo pintas mapas Que no sé resistir Será que ya no tiene cura Mi forma de vivir Ay, soledad sigues aquí No te has cansado de saquear mi inspiración Que ahora estoy en el lugar Donde la inercia me arrojó Y haré de nuevo las maletas En otra dirección En otra dirección Y soledad tengo un reloj anestesiado Y una guitarra de kilómetro Y una guitarra de kilómetros contado Y un día no veo la luna ¿Será que somos y no lo quiero aceptar? Tal para cuándo Tal para cuándo Tal para cuándo Tal para cuándo